El gobernador regional de la Libertad, Manuel Yenpén, se pronunció sobre las medidas adoptadas por el gobierno central para evitar la expansión del coronavirus. Confirmó que en la región se han registrado 19 casos, de los cuales 6 han dado negativo y 3 están en evaluación. A cero horas de hoy día tenemos nosotros 19 casos que se han registrado acá en la Libertad. El día 6 de este mes tuvimos dos pacientes, dos sospechosos, en el hospital docente y en la clínica sana Sánchez Ferrer. El día 8 igualmente se tuvieron dos casos de sospecha en el hospital regional docente y también en la clínica Sánchez Ferrer. El día 9 hemos tenido el mayor número de casos sospechosos, 6 en el hospital regional, 1 en Sánchez Ferrer y 1 en Huancaquito Alto, en Virú. El día de ayer hemos tenido 6 casos en el hospital regional, 1 en el hospital de alta complejidad de salud. En total son 19 casos. Esto, nosotros, 6 de estos casos se ha enviado la muestra y ya se tienen los resultados. Los 19 casos están muestreados y se ha enviado la muestra al Instituto Nacional de Salud. En la teoría son dos niños, un adolescente, cuatro jóvenes, nueve adultos y tres adultos mayores. Detalló que se realizan gestiones para que la toma de muestras y los resultados de las mismas sean inmediatas. Ya tenemos un equipo acá para analizar estas muestras. Lo que nos falta es el kit de análisis que son los reactivos. Asimismo, señaló que la libertad acatará la suspensión de clases hasta el 30 de marzo, decretado para colegios públicos y privados. La educación ha sido bien clara. Que tienen que suspender los colegios particulares también las clases. Que ellos pueden tomar una alternativa de hacer una educación virtual, si es que ya lo tienen establecido así, enhorabuena. Más no, se va a aceptar. Y nosotros vamos a estar vigilantes de que en este momento tan difícil se cumplan con todas las indicaciones que se han dado a nivel nacional. Por su parte, el gerente de salud, Constantino Vila, señaló que con la designación del presupuesto para el Ministerio de Salud, contratarán recurso humano para atender triaje, además de equipos de diagnóstico. De los 165 millones para el sector educación, implementarán kits de higiene en centros educativos. Como también nuestro gobernador lo ha anunciado, hemos hecho un cálculo por tres meses inicialmente para contratar recurso humano. 600 mil soles aproximadamente para cubrir una necesidad de tener un triaje permanente las 24 horas del día para atender a todos los que consulten o vayan por una necesidad de salud, básicamente de tipo respiratorio. Pero también hemos pedido equipos, además de lo que corresponde al diagnóstico, también, por ejemplo, un hospital móvil para ampliar nuestra capacidad de respuestas y así se presenta la situación, ventiladores mecánicos, monitores multiparámetros, sialíticas, camas de internamiento y una serie de equipos que ustedes entenderán tienen que ver directamente con la atención y los protocolos según el plan nacional y el plan regional que se ha formulado. Para este viernes se proyecta un nuevo simulacro por el coronavirus, esta vez en el puerto de Salaverri. Gracias.